Música Hola yo soy Carby y aquí estamos en un nuevo video en el cual hoy seguimos con los videos sobre el agujero de Fortnite así que empecemos Bueno pues como vieron en el anterior video han estado saliendo ciertos números digamos en los alrededores del agujero Los primeros que salieron fue 11, 146, 15 y 62 en la parte de arriba Después de un tiempo de estar esperando pues ya llevamos bastantes horas aquí Yo en lo personal pues he dejado el Fortnite abierto desde que salió el evento no me he salido Sigo aquí y pues si ha sido pues ya empieza a ser tedioso y cansado pero pues aquí seguimos Y ahora hace unos momentos han salido otros números pero ahora han sido del lado derecho Repito los anteriores eran de la izquierda que eran los 11, 146, 15 y 62 Y ahora salieron 5 números diferentes pero del lado derecho Los cuales son 87, 14, 106, 2 y 150 Pues muchos especulados porque pues que es lo que de verdad nos están tratando de decir Algunos pues dicen que pueden ser coordenadas Otros que pues van siendo como un recuento de lo que ha pasado en las temporadas Como puede ser no sé 14 días pues 14 días de tiempo extra o cosas de ese estilo Sin embargo pues nadie ha salido siempre a cierta que pues Que es lo que ha pasado o que es lo que nos están diciendo Solo queda pues seguir esperando Aunque pues la verdad como les digo cada día está siendo más cansado la espera Y pues van saliendo números Pero pues nada más es estar viendo que es lo que sale o que es lo que se escucha Sin embargo pues solo hay que pensar que entre más cosas salgan Pues menos tiempo queda para la temporada 11 Y pues ustedes que opinan ¿Cuál es su teoría sobre estos números? Me gustaría leerlos en los comentarios Para ver si de esta forma pues podemos resolver Esta gran duda que hemos tenido sobre Fortnite Y bueno pues antes de terminar me gustaría decirles Que estoy sorteando dos pases de batalla de la temporada 11 Si te gustaría participar en la descripción Estoy dejando pues el video donde explico como hacerlo Y bueno eso ya topo el video Si les gustó les agradecido mucho que dejaran su like Y se suscriban y nos vemos en el próximo video